Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. La pareja favorita de Turquía, Tuba Buyukustun y Engin Akürek, arrastró a sus fans a una profunda preocupación con la crisis de salud que han sufrido en los últimos días. Mientras la noticia de que el corazón del famoso actor Engin Akürek se paró dos veces durante la difícil operación a la que fue sometido conmocionó a sus fans, su esposa Tuba Buyukustun explicó entre lágrimas lo que vivieron en este proceso. En el momento en que me enteré de que el corazón de Engin se había parado, el mundo se derrumbó sobre nuestras cabezas, dijo Tuba, afirmando que vivió cada momento de la lucha por la vida de su marido con gran miedo y ansiedad. Engin Akürek llevaba mucho tiempo experimentando problemas de salud, pero estos empeoraron inesperadamente. El estado de Akürek, que fue operado de urgencia por unas graves molestias en los pulmones, causó gran preocupación a su familia y seres queridos. Tuba Buyukustun no dejó de estar junto a su marido durante todo este difícil proceso. Buyukustun, que trató de hacerse ilusiones con la información que recibió de los médicos antes de la operación, describió las horas que esperó sin saber qué ocurría en su interior como los momentos más difíciles de su vida. Tuba expresó su ansiedad antes de la operación con las siguientes palabras, Engin siempre ha sido una persona fuerte. Sabíamos que la operación iba a ser difícil, pero nunca pensé que nos pasaría algo así. Sentía una inquietud en mi interior mientras le acompañaba al quirófano, pero no esperaba que nos enfrentáramos a una situación tan grave. Pocas horas después del inicio de la operación, las primeras noticias de los médicos dejaron a todos profundamente conmocionados. Tuba, que supo que el corazón de Engin Akürek se había parado durante la operación y que los médicos luchaban denodadamente por devolverle la vida, rompió a llorar mientras describía lo que vivió en ese momento. En ese momento, fue como si el mundo se derrumbara sobre nuestras cabezas. Cuando los médicos nos dijeron que el corazón de Engin se había parado, todo se detuvo. Nada tenía sentido. Solo quería que viviera. Tuba declaró que, a pesar de la intervención de los médicos, no podía controlar el miedo que llevaba dentro y que en su mente circulaban constantemente malos escenarios. Buyukustun, que pasó cada momento rezando desde el principio de la operación, expresó su desesperación mientras esperaba buenas noticias de los médicos con las siguientes palabras, los médicos estaban haciendo todo lo posible, lo sabía, pero seguía sintiendo una terrible ansiedad en mi interior. Incluso pensar que perderíamos a Engin me arruinaba. Tuba, que se enteró de que el corazón de Engin se paró por segunda vez un rato después de la primera parada cardíaca, describió este momento como el más oscuro de su vida. La famosa actriz, que trató de mantener la esperanza tras la noticia del primer paro cardíaco, afirmó que quedó completamente desolada cuando recibió la misma noticia por segunda vez. Cuando me enteré de la primera parada cardíaca, sufrí un gran shock, pero seguí confiando en los médicos. Sin embargo, cuando supe que su corazón se había parado por segunda vez, la esperanza que había en mí desapareció por completo. Este miedo no se puede describir con palabras. Para Tuba y su familia fue un milagro que Engin Akyurek volviera a la vida por segunda vez gracias a la intensa intervención de los médicos. Sin embargo, este proceso reveló lo psicológicamente traumatizado que estaba el famoso actor. Enterarme de que el corazón de Engin se paró dos veces en la mesa de operaciones me despojó de todas mis esperanzas de vida. En ese momento, sólo podía rezar. Hicieran lo que hicieran los médicos, hacía falta un milagro para que se aferrara a la vida. Engin Akyurek fue trasladado a cuidados intensivos tras finalizar con éxito la operación. Tuba Buyukustun dedicó todas sus oraciones y esperanzas a la recuperación de su marido en este proceso. Sin embargo, debido a la difícil operación y a dos paros cardíacos, el proceso de recuperación se hizo más largo y difícil de lo esperado. Tuba, al describir el proceso de recuperación de su marido, declaró que aún estaba bajo la influencia del miedo que experimentó. Al final de la operación, los médicos dijeron que Engin había librado una gran batalla. Pero aún le queda un largo camino para ganar esta batalla. Intento estar con él y darle fuerzas, pero el miedo dentro de mí nunca cesa. Cada día que le veo respirar, cada movimiento es un rayo de esperanza para mí. Tuba Buyukustun intentó mantenerse fuerte por su familia y sus hijos en este difícil proceso. Sin embargo, de vez en cuando la tormenta emocional que llevaba dentro la dominaba por completo. Intento ser fuerte con nuestros hijos, porque quiero que crean que su padre ganará esta guerra. Pero hay tanto dolor en mí que a veces me cuesta aguantar. La lucha psicológica de Tuba durante este proceso ha supuesto una gran carga emocional para ella. Los momentos difíciles que vivió en los pasillos del hospital, esperando entre lágrimas las noticias de los médicos, cada segundo era un proceso doloroso. Mientras su familia y amigos intentaban apoyar a Tuba en este difícil proceso, los fans de la famosa actriz también enviaron mensajes de apoyo a ella y a su familia en las redes sociales. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día.